El cantante español Alejandro Sanz aseveró que actuó por instinto el pasado fin de semana, cuando detuvo un concierto en México porque se percató que una mujer estaba siendo agredida por un hombre en medio del público. Sanz, que actuará en el show del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, habla sobre lo que ocurrió en ese momento. Sanz enfatizó que es muy importante que en todos los países se cree una conciencia de ello, actuando en contra de cualquier acto de este tipo, que veamos o que conozcamos. El cantante español ofrecía un recital el 20 de febrero en la ciudad mexicana de Rosario, en el estado de Baja California, cuando se percató que una mujer estaba siendo acosada por un hombre en las primeras filas del público. En el marco de la rueda de prensa, Sanz recibió de parte de su disquera un disco de oro por las ventas en Chile de su álbum Sirope. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.